Vivimos una emergencia climática. Los efectos de las actividades humanas sobre nuestro planeta son cada vez más graves. Huracanes, sequías, incendios, inundaciones, temperaturas récord, etc. Una de las fuentes más importantes de gases de efecto invernadero es el transporte. Hay poco que se podrá hacer en las próximas décadas en los sectores aéreo y marítimo, pero en el terrestre hay muchas oportunidades. En la Ciudad de México, Metrobús está estrenando una flotilla piloto de 10 unidades eléctricas para su línea 3, con el plan de tener 510 para 2024. ¿Se imaginan un futuro donde todos los peceros sean cero emisiones? De hecho, la tecnología ha bajado de costo de manera tal que es rentable renovar flotillas con vehículos eléctricos. Shenzhen, en China, que tiene unos 12 millones de habitantes, tiene solo autobús eléctricos desde 2017, unos 17.000, además de 22.000 taxis eléctricos. ¿Qué esperamos? También se han inaugurado en mes reciente las dos primeras líneas del cablebus, que se agregan a la primera del Mexicable en el Estado de México, que está por inaugurar su segunda línea. Estos sistemas de teleféricos son eléctricos y ofrecen muchas ventajas. Los trolebuses se han renovado y están ampliando su cobertura. Y no podemos olvidar al rey del transporte eléctrico, el metro. En lo que respecta al transporte privado, las bicicletas con asistencia eléctrica se han vuelto cada vez más populares. También hay motos eléctricas, aunque los vehículos más anunciados son los autos eléctricos. Su costo todavía es elevado en comparación con autos con emisiones, por lo que algunos países han aplicado incentivos, por ejemplo, condonan impuestos a vehículos eléctricos o también a los híbridos. Joe Biden propuso que la mitad de los autos nuevos en Estados Unidos sean eléctricos para 2030, mientras que General Motors planea vender solo vehículos eléctricos para 2035. Es mejor que un auto sea eléctrico a que mitad gases, pero no elimina el problema de embotellamientos y también el uso ineficiente del espacio en las ciudades, por lo que están lejos de ser una solución por sí mismos. Todos estos avances en movilidad eléctrica son alentadores. Pero, ¿de dónde sacamos la electricidad? Si quemamos carbón para alimentar nuestra superrede de transportes eléctricos, quedamos peor que si estuviesen consumiendo combustible. Para alcanzar una movilidad sostenible en el país, necesitamos resolver problemas de generación y de distribución de energías limpias. En México, tenemos varias plantas de energías renovables, que incluyen solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, pero la mayoría de la electricidad se produce quemando gas y petróleo. Desafortunadamente, los planes para aumentar la generación renovable no cubrirán siquiera los aumentos de la demanda, por lo que seguiremos aumentando nuestras emisiones. Hasta convendría más invertir en generación nuclear. Argumentos en contra de energías renovables abundan, que si son más caras, que si no son confiables, etc. Más bien, yo creo que es falta de voluntad. Por ejemplo, en 2018, China generó con fuentes renovables seis veces más energía que la que México consumió. La distribución de energías renovables también genera retos, pero tienen solución. Si no, ¿cómo le hacen otros países? Por ejemplo, en el área de la Bahía de San Francisco, al tener tantos autos eléctricos, han tenido escasez de energía durante el día. Porque la gente prefiere recargar en su oficina que en su casa. Soluciones incluyen tarifas variables, más cara cuando hay más demanda, y también la autogeneración, lo cual no es tan fácil en México con la legislación actual. La mejor solución para la movilidad sostenible es simplemente no tener que desplazarse. Podemos aplicar lo aprendido durante la pandemia para reducir nuestros viajes. Un reto final es la coordinación metropolitana entre entidades. Ha habido diversos intentos. Por ejemplo, la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado. Pero se necesita más bien un instituto metropolitano federal con vinculación legal para las entidades. Esto podría generar fricción con los estados por su autonomía. Pero la otra solución, que sería el método ruso, es simplemente redibujar las fronteras políticas con lo que más de 50 municipios pasarían a ser parte de la Ciudad de México. A corto plazo, la mejor manera de alcanzar una movilidad sostenible es viajar menos y moverse en bici o caminando. No pueden dejar el auto con emisiones. Coman carne solo una vez por semana.